Y tenemos una actualización informativa, más accidentes de tránsito, lamentablemente un pick-up con pasajeros volcó en la ruta de Cobanga-San Cristóbal-Verapaz. Es Walter Mas que nos informa. Adelante Walter. Varias personas heridas en accidentes de tránsito, entre ellas dos menores de edad. El percance vial se registró en la aldea Chiyuc, en el municipio de San Cristóbal-Verapaz, del departamento de Alta Verapaz. Al parecer, el conductor del vehículo tipo pick-up conducía a excesiva velocidad, indicó uno de los pasajeros, y eso provocó que volcara en la calle de terracería, resultando con golpes de consideración en sus extremidades superiores e inferiores. Marvin Giovanni Kupchamam, de 22 años, Rosenda Kalem, de 40, y Daisy Paola Kaler Kal, de 18 años de edad, trasladados por los cuerpos de socorro al área roja del Hospital Regional de la Ciudad Imperial de Cobán, en donde se les presta la atención médica. Sin embargo, con golpes leves resultan los infantes y una fémina enviados al centro de atención permanente de la localidad. Quienes se encuentran estables, indicaron los profesionales de la medicina. El piloto también fue conducido a un centro asistencial. Este se encuentra bajo custodio de la Policía Nacional Civil. Todos provenían de la aldea Aquil Grande, de la jurisdicción de San Cristóbal-Verapaz. Se dirigían hacia la cabecera municipal, en donde estarían efectuando algunas compras en el mercado. Es importante señalar que el vehículo fue enviado al predio de la policía. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Mas.